El Tango Club se prepara para volver a recibir a sus amigos en una cena. Sí, así es, después de casi dos años de estar inactivo, por lo que todos ya sabemos, nos volvimos a reunir, nos volvimos a encontrar, con mucha emoción, con mucha alegría, y bueno, decidimos volver a hacer una cena, que sería la cena de despedida del año 2021. Y que se va a realizar el día 11 de diciembre, a las 21.30 o 22 horas, como lo hacíamos todos los años. Creo que va a ser emocionante volver a encontrarnos con todos nuestros amigos, socios y simpatizantes del Tango y de la Cumbia, porque es Villa Constitución Tango Club, pero también se baila un poquito de cumbia. Así que eso es, en línea general, lo que quería informarles a todos. El menú va a ser un poco muy lindo, ravioles, que a vos te gustan, ¿no? Ravioles y pollo a la parrilla con ensalada. Después de postre habrá una casata, un helado, una cosa así. Y bueno, el valor de la tarjeta, de acuerdo a los costos que se vienen manejando con los precios de los pollos, de los ravioles y todo eso, estamos alrededor de los 1.600 pesos por personas. Que es más o menos lo que las demás instituciones también están cobrando. ¿Las tarjetas ya se pueden adquirir? Las tarjetas ya se pueden adquirir, pueden llamarnos por teléfono o llamarla a Valeria o venir a Carapanadería, llamarla a nosotros, al Tango Club. Y para anotarse, va a ser un cupo no limitado, pero más o menos alrededor de 100 personas. Por lo que todos sabemos, ¿no es cierto? El Tango Club es una institución un poco cerrada, que no hay mucha ventilación, entonces tratamos de que no haya tanto. Por eso les decimos a los amigos que se anoten, porque va a haber un cupo que no llamó a tiempo, bueno, lamentablemente vamos a tener que decir... ¿Se ha ido mucha gente que concurría generalmente al Tango Club? ¿Vos me decís si se ha ido? No, 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 se mantuvo. ¿Vos sabés que nos sorprendió mucho el hecho de cuando salimos a cobrar la cuota societaria este año que nos pagaron, te digo, el 95% de la gente, o sea que se mantienen activos. Salvo aquello que lamentablemente, bueno, no nos acompañan más, pero en líneas generales pagaron muy bien, están muy contentos, nos paraban por las calles a todos preguntando cuándo empezamos, viste, las personas mayores que quieren pachanguear un rato, nos preguntaban cuándo, para cuándo, para cuándo, y bueno, ahí se dio. Jorge, ¿está prevista la actuación de algún artista en esta cena? Sí, va a ser una orquesta, la de Rogelio y su banda, que ya todos lo conocen, acá de Villa Constitución, y Cacho Méndez, que está afinando las cuerdas para también estar esa noche presente. Bien. Bueno, Valeria, te sumás al trabajo, bueno, ya tenés el camino que marcó tu abuelo, que era obviamente una persona muy activa dentro del Tango Club. Sí, bueno, una de las últimas cosas que me pidió mi nono antes de fallecer fue que me hiciera cargo de los papeles para después transmitírselo a Jorge. Y bueno, Jorge estaba re inquilombado en ese momento, imaginemos, con todo el tema de la pandemia, así que, bueno, me quedé dándole una mano y ahí estamos dándole una mano, también un poco cuidando el legado de lo que dejó, de la prolijidad que dejó ahí con algunas cosas mi nono. Y nada, bueno, empezar a ayudar un poco a colaborar y también a renovar un poco el tema, viste, en redes sociales, bueno, ya un poco más que se involucre la juventud también, porque si no, van quedando siempre... Y más allá de este compromiso que asumiste, ¿te gusta participar en el Tango Club? Me gusta, sí, me gusta. Me gusta mucho la historia del tango, creo que es algo que se tiene que conservar y que las personas también se tienen que acercar más a lo que es la historia del tango y lo que significa, ¿no? Como este lugar de reunión de un montón de culturas que tuvo y también mucho del empoderamiento femenino que no se habla en el tango, ¿no? Por lo que es la historia. Así que me gusta mucho la historia, me gusta... Creo que es re importante las instituciones que se... Los espacios de reunión social, ¿no? Y que ahora, más que nunca, porque es como que se puso en valor, ¿no? Después de la pandemia, esos espacios, los espacios culturales. Y hay actividades muy lindas que esperemos que concurra más gente, que se empiecen a involucrar. Ya nos van a encontrar en redes hablando más de lo que hay, pero bueno, está taekwondo, está... Hay actividades de piano, hay actividades de... Violín, guitarra, taekwondo, danza... Danza, sí. Y la enseñanza de tango con el de Augusto Amotroni. Bueno, Jorge, entonces, invitamos a toda la comunidad a participar el 11 de diciembre. Sí, sí. Esto era más que nada, te vuelvo a repetir, para avisarle a los amigos, para que pidan la tarjeta con anticipación... ¿Qué horario pueden pasar por el Tango Club a comprar la tarjeta a aquellas personas que quieran ir personalmente? Después de las 5 de la tarde, siempre hay una señora, y están los talleres que están enseñando lo que yo dije recién. ¿Y hasta qué hora? Y hasta las 20, más o menos. Más o menos hasta las 20. Y después, pueden llamar acá en la panadería, o pueden venir, o pueden contactarse con Valeria también, con Cacho Méndez. Entonces, el asunto es reunir a esas 100 o 110 personas para arrancar. Lo hacemos como para que no se exceda, que tengamos un límite, ¿no? Porque después, a lo mejor si nos enoja alguno, porque nos invitamos, pero no. Por eso lo hacemos especialmente para avisarle a todos. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Siempre con el tango, ¿eh?